Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de Hugo Boss Jeans, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Hugo Boss. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Hugo Boss. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, ahora por un estupendo precio. Número 5, también por Hugo Boss. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 8, la buena elección de nuestra colección. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un maravilloso precio. Número 11, la buena elección. 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 Gracias por ver el video.